Que puede ser civilizada una separación Claro, la que está gozando ahorita yo creo que es la tita Claro, facturando Sabes que pasa, que ya pidieron como requisito ser soltera En ese programa Les llueve la crítica a conductoras del programa Hoy Por anunciar su separación con solo días de diferencia Y ahora no las bajan de payasas Internautas dicen que agarraron de circo el programa Hoy Con solo una semana de diferencia al truene de Tania Rincón Su compañera de trabajo, el día de hoy, Galilea Montijo Acaba con las especulaciones y anuncia oficialmente su soltería En plena transmisión en vivo Galilea abrió su corazón y dijo que se había separado de su pareja Con la que compartió 11 años Pero a diferencia de sus amigas que se separaron por amor Galilea quiso ir más lejos y prefirió culpar al cojo Con ella contamos la tercera presentadora Que anuncia su separación dentro del programa matutino Hoy En el videoclip que ya es viral en redes sociales Podemos ver a Galilea con una cara seria Contrario a todos los demás días E incluso lloró más cuando Andrea Legarreta anunciaba su truene Y es que según algunos medios locales Galilea estaría divorciada desde hace meses La reacción del público y de algunos presentadores De otros programas no se hizo esperar Llevando incluso a la conductora a hacer tendencia En redes sociales Donde se abrió un debate sobre aquellos que aseguran Que hasta hace poco desea que Shakira debía cerrar su boca Y no hacer tanto drama Y los que dicen que ya empieza a ser aburrido el tema La noticia que fue emitida por otros programas Como Venga la Alegría y Ventaneando Los conductores no pudieron evitar bromear al respecto Villalobos tomó la palabra E insinuó que los comunicados de Galilea Montijo Tania Rincón y Andrea Legarreta Sobre sus separaciones eran falsos y repetitivos Además mencionó en tono de burla Que las tres presentadoras de la competencia Se habían dado su tiempo para dar a conocer Sus separaciones y así generar rating Pero las críticas no paran ahí Otro que no se quedó callado y dio su punto de vista Fue Daniel Bisoño del programa Ventaneando Burlándose carcajadas y frotando sus manos Bisoño dijo que la que está gozando ahorita Es la productora del programa hoy Y que ese poquito de rating les dejará buenas ganancias Daniel no disimuló ni poquito La envidia que le tiene la competencia ¿Y usted qué opina de la actitud del conductor Daniel Bisoño? ¿Crees que se le fue la mano con el comentario? Respóndenos aquí abajito Y bueno mi gente En otros temas te comento que Andrea Legarreta Le envía tajante mensaje a Alfredo Adame Si te lo perdiste Quédate al siguiente video ¡Gracias!